Música Dame luz, que la tengo encendida en esa cruz Te colgamos mala mía, fuck Solo piensas en la esquina, salgo pa' la calle si me necesitan La vida me enseñó, baby, rápido y no lento Ando por la serie, siempre gordo como Cheto La GTA, la bajo al infierno La vida de rock, da la camisa veneno Abra cadabra, actúo como si fuera Nada de nada, por tu y todo y tu bardea Mala palabra, como si eso fuera Plasma la cara por carretera Tengo el tablero, jaque mate como ajedrez Tengo de trofeo a tu reina contra las bares Deja rastro como huella, investigaré En los ojos apuntando con la infla red Cabecilla, cabecilla, pero no está de concierto Diez peones que se plamban como bolos a los plenos Voy sin freno Quiero un Porsche pa' ponerme a 200 Estrellarme hasta que no acabe Música Que la tengo encendida en esa cruz Te colgamos mala mía, fuck Música Solo piensan en la esquina Salgo pa' la calle si me necesitan La vida me enseñó el baby rápido y no lento Ando por la serie siempre gordo como cheto La GTA, la bajo al infierno La vida de rock, da la camisa veneno Cabecilla, cabecilla, pero no está de concierto Diez peones que se plasman como bolos a los plenos Voy sin freno Quiero un Porsche pa' ponerme a 200 Estrellarme hasta que no acabe el juego S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O